Hello gente como estamos en el día de hoy, sean bienvenidos a lo que debería ser el último video Demonumen Valley 2, cierto no he visto, tengo activado el volumen del juego, parece que no Ahora si, la verdad ya ni me acuerdo cual es el capitulo que toca, osea dentro del juego cual es el capitulo mundo que toca Ah ya esta, capitulo 10, el jardin botanico en el que extrañas puertas abren nuevas posibilidades Ok, supongo que si ya entra aqui y viene para aca Si, dicho y hecho Vamos aqui, aca Perfect Mmmmmmmmm, bien, hasta donde ella puede caminar Hasta aqui, a ver A con esto A esto Miren para aca Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm a ver entonces que venga acá, es que no puedo girar después cierto, me había olvidado de eso, veamos viene acá abajo, viene aquí, entra acá, sale arriba y ok no, no, espera, espera, ya ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, tiene que venir aquí puede caminar por acá, si, puede caminar por acá, puede caminar por acá, puede hacer esto y puede llegar aquí eso es Esto se alza Hasta acá arriba A ver, veamos Tiene que venir acá Llegar hasta aquí Bien Esto viene hasta acá Llega aquí Se pone acá Sube esto Se pone esto Y no puede bajar escaleras Churros A ver, aquí Ah, bueno Ahí sí regresa todo esto acá en realidad Bien En nuestro afán por mirar adelante Demasiado a menudo olvidamos el pasado Pero el tiempo es inmutable Y ni el compás de las horas puede alterar tu determinación Inacabados yacen nuestros monumentos Más te miramos sabiendo que nuestro trabajo prosigue en ti Ok, siguen hablando pues de legado prácticamente A ver, tiene que venir acá Y esto se mueve aquí Y hay otra figura más Ya, ahí Creo que ya había hecho esta figura antes Pero bueno Listo Ok Se quedó a mirar El horizonte Ok, ahora vamos a ir con la hija de Ro Tengo que presionar algo No Ok, listo Capítulo completado Y... Ok Ah, mira Todo se amplió El otro camino Que es el de la hija Capítulo 11 El liceo En el que los primeros pasos No siempre son los más sencillos Ok Ahora estamos con la hija de Ro Vente para acá Vamos aquí Tenía como que unas texturas Esta parte de aquí como que Tipo, no sé Greco-Romanas o algo así Mmm... Estoy teniendo como un tipo de Yabu ahorita Ok Esto no puede andar aquí Pero esto sí Bien Ok Ahora sí Vale Vale Entonces no hay como entrar por la puerta de aquí Sino que tiene que salir por la de acá Y se sigue moviendo de la misma manera esto Ok Vamos aquí Perfecto Mmm... Vale Ah Oh, dos puertas No sé La tercera opción Por acá Ah... Ya Listo Y ahora sí Me amagaron Mmm... Se mueve arriba abajo Y esto gira aquí Hasta esta altura llega esto Y esto para acá Ok Mmm... 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 Ya Ya Tiene que estar acá mismo Sí o sí Tiene que dar giro Viene para acá Mmm... Puede girar Ok Tiene que llegar a este extremo Sí o sí Bien Ah... Listo Está fácil A ver este... ¿Dónde está la otra puerta? Está acá Vamos a ver... Ah, no, ok Salimos por abajo Tenemos que llegar a la de acá arriba A ver... Entonces giro esto Aquí... No, no, espera, espera Quédate hasta acá ¿A dónde llega esto? Ah, no, sí, está bien Vente para acá Vente para aquí Voy a estar en parte de acá A ver... A ver... Esto... Se gira aquí... No ayuda... No ayuda... Mmm... Vale... Ven para acá Ahora ven aquí De esta manera... Giro por acá... Y listo... Vale... Esta no hay que mover nada Se mueve solo Bueno... En realidad no pensé que se iba a mover Pero... ¿Qué dice acá? Nuestras sombras alargan mientras esperamos A quien merezca desempeñar nuestro papel Tu madre te ha enseñado bien Pero aún queda mucho por aprender El camino será duro Más recuerda También nosotras... Lo anduvimos Sigue siendo una cuestión de legado a la final de cuentas A ver... Ah, creo que es girar y girar Sí, sí, dicho y hecho Gira, gira, gira Oh, oh, oh Se me fue, se me fue Ahí está Vente para acá Debería de bajar automáticamente Sí Ah, no Ahí sí ya camino sola ¿De dónde ella sacó su propio sombrero a la final de cuentas? Bueno, que la madre nomás era la que tenía O sea, agarró Pero bueno Capítulo completado Este video se tiene que acabar sí o sí Ya el juego Venga ya Capítulo 12 La arboleda en el que se completa una transformación Ok, el botón más cercano es esto Sí o sí Oh, ok Esa es una mecánica nueva Y esto se puede Ah Depende de la cantidad de luz Del sol Ok Ese es espacio Bien Y si alzo más Ok Pone chueco Por así decirlo A ver Ah, ya, ya, ya Listo, 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 listo Me pregunto qué pasaría si Esa es chiquitita A ver Vamos por acá A ver Uy Perdón Casi se me cae el micrófono Pero bueno A ver Esto se mueve aquí Sí Acá A ver Ok Ya lo capto Ya lo capto Ya lo capto Bien Vamos acá A ver No tanto Churros A ver ¿Cómo hago para que entre ahí? Ah, no, no Sí, 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 acá A ver Ajá Otra vez No, a ver Sí, aquí se está Un poco lioso La verdad Y ahí sí Vente para acá Botón número uno Bien Vamos Botón número dos Ok Ok Aquí supongo yo Ya Don número tres Ah Interesante Se va armando todo Ok, 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 ok Ah, mira Justo aquí Y ahora A la puerta A la puerta A la puerta de acá Aquí No, este no está bien el giro Aquí sí está mejor Ok Ok, aquí es nomás Cuestión de movimiento Del árbol Ah, mira, mira Veo una puerta Veo una puerta Aquí está Ojo, ojo, ojo ¿Cómo se desgarra esto? A ver Vamos La hija de arroya creció Lol Un poquito el completado Ok, ahorita sí Ya se nota Que sí está cerca Al final A ver Vamos con el que sigue Capítulo 13 La ciudad sumergida En el que la geometría sagrada Aguarda Ok, solo Esto Ok, aquí Se supone que estamos Con la hija de arro Se supone Ya Los árboles Estuvo interesante Pero me hubiera encantado Ver esa mecánica Mucho Unos capítulos Más atrás Ah, mira Tú avanzaste aquí Ok Entonces Este se supone Que el que está abajo Es un tótem Si no estoy mal Esto se mueve Aquí hay un botón Esto también se mueve Y esto También se mueve A ver Entra para acá Vamos aquí Vamos acá Vamos con el botón Hubo un cambio De color ¿Verdad? Ah, amigo Ahora se Habilitó esto Por eso dejó De estar celeste Bueno Un tono celeste Estar como que Un tono cálido Ah, no Espera Esta también es amarilla Y esta esto de acá Entonces puedo girarlo Bien Vengo aquí Vengo acá Giro acá Ingreso acá Esto sí me acuerdo Esta mecánica Se apareció En ¿Cómo se llama? En una de las expansiones Del primer juego Mucho has crecido Más aunque una lección termina Otras muchas espera Nuestro espíritu está inquieto Cuando cumplas tu cometido Cogeremos tu regreso Ok Ahí es Venga ya ¿Y esto? Ok Ok Espera Esto de aquí También se mueve Esto de acá abajo Ok No conectan Esta parte de aquí Así que creo que Tengo que dejarlo Como estaba Vamos acá Hasta la mitad Nomás Porque no Así sea Bueno Llegar hasta acá A ver Entonces Ah Es que no la puedo mover A ver Voy por aquí Ah Por acá Ahí sí Venga Ahí A ver Esto conecta acá Y ya Ya está Es como una caja Es como una caja Que no es caja Sí Sonó muy raro A ver A ver Que figura Me sale Vamos para adentro No completa Esto aquí Esto acá Esto para acá Y esto aquí Yo qué sé Ahí Ya Queda Esta vez Se hizo Como un tipo De esfera Que por lo general Que yo recuerdo Nos hacía De esta manera Yo creo que ya Este debería ser El último Sí El último Los dos caminos Se encuentran La noche Y el día Capítulo 14 El mirador Un encuentro Ok Están todas Las Esa es Ro La de naranja O la de anaranjado La hija Obviamente La que está Como caperucita roja Y las demás Figuras de alrededor Son las con las Que hemos hablado En Esa cierta clase De encuentros Que hemos tenido Ok Entonces Vuelve Otra Aventura Juntos Madre hija Ah Pero ahora Cada quien Se mueve Por separado A ver Según aparenta Esto A ver Ponte aquí Ponte acá Ponte aquí Ponte acá Ponte acá Botón número uno Y supongo Que la otra Tiene que Tenerlo presionado Ok 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 Que estoy Oh Ya lo vi 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 A ver Gira aquí Ven para acá Ven para acá Ven para acá Y ya está Ay Perdón Otra vez Casi Debo caer El micrófono A ver Bueno Esto está fácil Botón aquí Botón acá O sea No No hay Ninguna complicación A la vista A ver Esto se va Acá Ella presiona En el lado De aquí Entonces Acá Ella puede presionar En este lado Tranquilamente Bien Sigue avanzando Lo que parece ser Una montaña Bueno Ella entra acá Y Pues Parece que también Ro va a entrar acá Madre e hija Y ahora ¿Para dónde? A ver Uy Hablando de cajas ¿Dónde está Ro? Bien Aquí está Ro Bien Entonces Tengo que ponerte aquí Ro ¿Tiene que quedarse acá? No No parece que fuera el caso Sí Ya me confundí A ver ¿Espera se abrió algo? No No parece abrirse algo Bien ¿Y ahora? ¿Para dónde? Chale Ahora sí está complicado A ver Esto viene aquí Esto viene acá Uy No Le giré Le giré demasiado No Ella viene acá Supongo Ah mira A ver Aquí está botón 1 Oh Ok Arriba y abajo ¿Pero en qué me ayuda? Ay Mi miércoles A ver Ah ya 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 A ver Vente por aquí Ayudamos A nuestra madre Y llegamos acá Bien Ella se fue No sé a dónde Pero le hemos ayudado Y por lo que veo La mínima que queda es Ro Ah ya A ver Vamos a hacer que venga aquí Giramos otra Ay A ver Giramos acá Ponemos aquí Alzamos acá Y listo Bien Un botón acá Ro también Listo Cadenas Cadenas No sé pa' qué Oh Interesante Esto viene Aquí Gira pa' acá ¿Puedo ir a presionar? Sí Perfecto Alá ¿Qué pasó? Ok Ah Ya 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 Ambas pueden ir allá Pero me sorprendió lo de la Cómo se cayó esa cosa Ah Listo Tenía que apuntar adentro Ya decía Por qué no avanzaban A ver Ellas van a salir por allá Ambas tienen botones Como que activados Ok Ah Ok No se puede quedar en la mitad O gira completo O no hace nada Esto gira así nomás A ver Y solo aquí está activado esto Ah ya Listo Vente pa' acá Ahora se activa esto de aquí Ya puede estar esto aquí No se alza más Ah A ver A ver A ver Te mueves para acá Listo Esto baja Podemos cambiar la dirección Así Así Listo Sube Ponemos acá Y ya 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 El otro botón Y ahora sí Queda aquí en su puerta Y seguimos avanzando Se está sintiendo un poco más largo Este último nivel Aunque puede que sea solo imaginación mía Pero Y ya que A ver Ah mira tú Gira gira Ya ya Gira gira Sin parar A ver Otro poco más Otro poco más Listo Presionamos el botón con RAW Se activa Esta otra cosa Que no sé qué es Honestamente Viene para acá A ver No 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 Que tengo que dejar de presionarlo Parece que si era A ver Viene acá ¿Por qué no puede? Ah Amigo A ver Ok Ya 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 Mira tú Cómo te juega la mente A veces Perfect Se baja esto Tiene que dejar otra vez de presionar Parece que sí Pero no sube más Cómo llego ahí Es la pregunta del millón Ok A ver Ahora sí Viene eso Muy bien Se juntan ¿Y ahora qué? Mira ahí hay uno de los seis Ahí hay otro Hay tres aquí Ah Ok ¿Qué se supone que tiene que pasar? Ah Ya 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 LOL Cómo se mueve esto Ok ¿Y ahora? La culminación de todo Que se van a mostrar todas las cosas O va a ir bajando ella de a poco Y va encendiendo cada una de las luces Ah no Ahí está lo que se ve del valle A ver Ninguna de estas figuras recuerdo haberlas hecha yo Ah no Tengo que hacer otra No sé Así tal vez Y para acá Ah Que tiene que completar el hexágono Ya Listo Que se quede así de esta forma Oh Ok Creo que aquí mejor me voy a quedar mudo Bueno Dije que me iba a quedar mudo Pero ya está claro que es la despedida en parte Entonces Ah mira Son todas las que Con las que hablamos Bueno Eso ha sido todo Gracias por su paciencia y atención A esta De alguna manera Digámoslo miniserie o serie Que quería hacer ya hace mucho Y al fin pude completarla Y traerla al canal Estamos viendo Aquí para la próxima Cuídense Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!